¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles. Tiempo de la información deportiva en Telediario. Hoy la noticia sin duda tiene que ver con José Manuel Contreras. En conferencia a la prensa habló acerca de su salida del Club Comunicaciones. No aguantó, tuvo que soltar el llanto tras tanto tiempo de pasar por la institución del Club Comunicaciones. Pero esto es lo que dijo José Manuel Contreras en un trabajo de nuestro compañero Héctor Morales, ya abriendo las puertas a nuevas posibilidades con otros equipos. En un reconocido hotel de la Zona 10, el exjugador de comunicaciones José Manuel El Moyo Contreras se despidió y habló sobre su futuro en el fútbol, dejando claro que aún no tiene equipo. Aunque en plena conferencia el presidente del equipo de Guastatoya hizo público la aceptación, si el jugador así lo decide, mientras que aún se rumora que Contreras puede llegar al equipo de antigua GPC. Han tomado la decisión de rescindir el contrato y pues ahora me tocará ir a otro club, disfrutarlo y tratar de hacer feliz a la afición de otro club, como debe ser, como todo un profesional, como lo he sido siempre y espero poder seguir disfrutando de este deporte tan lindo. Así que muchas gracias, gracias a la gente, los llevaré en mi corazón por siempre. Bueno, José Manuel Contreras esperará ofertas, hoy estuvo, como decía Héctor Morales, el presidente de Guastatoya, sin embargo fue un ofrecimiento, aunque tienen que detallar si en realidad es factible que Contreras vaya al equipo Pecho Amarillo y se habla claramente en la posibilidad de Contreras de seguir en la Liga Nacional con el equipo de la antigua GPC.